¿Puede sobrevivir 100 días a un apocalipsis de Creepypastas? Mapache ha desaparecido misteriosamente. Y para rescatarlo, hay que destruir a los Creepypastas. Muchos peligros en esta aventura. ¡No! ¡Sí! ¿Dónde? No le veo. No le veo. ¿Dónde es? ¿Seré capaz de salvar a un apache? No te voy a creer. ¿Dó? Y no te olvides de suscribirte y darle a like, que estos vídeos tienen mucho trabajo. ¡Un saludo! Día número 1. Bienvenidos chicos a un nuevo apocalipsis de Creepypastas, donde la protagonista seré yo. Os estaréis preguntando que dónde está Mapache. Le han secuestrado. Y nuestra misión en este apocalipsis es rescatarlo. Pero primero tendremos que armarnos para poder derrotar a todos los Creepypastas. Y lo primero que hizo Lía fue picar un poquito de madera para hacerse en la mesa de trabajo. Y sí gente, hoy yo no soy el protagonista. Así que nos vamos a fijar siempre en Lía. Aquí estamos viendo cómo hizo su mesita de trabajo. La puso y creó los palitroques para hacer el primer piquito de madera. Fijaros la suerte que tiene que ya allí al final hay un montón de carbón, de hierro y un poquito de oro. Que sinceramente, según mi enseñanza, espero que no lo haya cogido porque no le va a servir para nada. Bueno, aquí estamos viendo cómo mejoró su piquito de madera al piquito de piedra. Y empezó a conseguir todos esos materiales. Carbón, hierro y se encontró con el primer Creepypasta de esta aventura a lo lejos. ¿Qué puede ser? Pues no lo sé ni yo, no sé ni cómo se llama. Así que, bueno, ahí lo vamos a estar viendo. Un crawler creo que era, porque se arrastran. Míralo. Maldito crawler. Chicos, ¿me podéis decir en comentarios en qué apocalipsis salían estos bichos? Porque recuerdo haberlos visto antes, pero no sé cuándo. Y se está haciendo de noche. ¡Ah, tengo miedo! ¡Corre, corre! Día número 2. Lía tenía que ir a por comida urgentemente y se encontró a otro Creepypasta. ¿Cómo lo vamos a llamar? Pues no lo sé. El cabezón. Porque tenía un cabezón importante. Había ovejas. Pero como estaban cerca de ese bicho, pues Lía no se quiso acercar. Y explorando, consiguió encontrar una casa que estaba abierta, demasiado extraña y sin nada. ¿De quién podría ser la casa? Bueno, yo sospecho que de Hirobrine, pero claro. Yo aquí soy un simple narrador, gente. Solo puedo hablar. Nunca estoy. Estoy secuestrado. Así que Lía creó el hornito y adivina qué va a hacer de comer. Pues nada, porque no tiene comida. Así que tiene que ir a por ella. Día número 3. ¿Debo comer? Porque estoy muerto de hambre. Ya he fundido el hierro que conseguí. Y creo que debería salir corriendo de aquí por el simple hecho de que me están acorralando y tengo miedo. Así que cogemos todo y corremos como si no hubiese mañana a buscar un sitio seguro. Vale, chicos. Por lo que podéis comprobar, me persiguen a todos lados. Está ese bicho que no se cae y me quiero enfrentar contra él. Ahí había muchas vacas. Solo quedan esas de ahí. Todo mal. Y me voy a hacer un escudo porque si me quiero enfrentar contra ese bicho, no sé cuánto pega y no quiero morir en el día número 3. Así que nos queda ponernos el escudito e intentad ir contra él. Deseadme suerte, por favor. Y venga, vamos. Sí, este agua mejor no tocarla, ¿vale? Porque... Vale, me arrepiento. Ahora, ¿qué hago? Necesito a comer. Me voy a hacer. Vale, venga. Se puede. Se puede a medias, ¿eh? Hay la prueba de que han ido por vacas. Ha ido. Hay mucha agua de esta, ¿eh? Mucha agua contaminada. Eo, amigo. Solo uno, ¿eh? No, pongan ahí. Toma. 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 ¡Holo! ¡Holo! Venga, hasta luego. ¡Ja, ja! Tengo miedo. Después de esto, Lía consiguió encontrar un enorme castillo abandonado. No, gente. Más adelante se va a presentar un enemigo muy, muy peligroso y va a pillar por sorpresa a Lía. Bien, como he dicho, aquí está Lía investigando los largos pasillos de este castillo y que tenía una sala con un montón de cofres. Fijaros, ¿qué tenían los cofres? Pues piquitos de hierro, un peto de hierro. Genial, el primer equipamiento que tuvo Lía en toda la aventura. Había oro, que no lo queremos para nada. Había pancito, comida. Afuera habéis visto que había un huerto de trigo enorme, manzana. Más pancito y una librería. Pero esto está abandonado. Qué extraño, ¿verdad, gente? Pero bueno, estas librerías servirán para la zona de encantamiento futura y aquí hay muchas, muchas más. Pero los problemas están por venir muy pronto. Vale, chicos, mi plan es el siguiente. Quiero ir a buscar un sitio para mi casa. ¿What? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, ¿podéis ver mi vida? Voy a comer, voy a comer. Hola. Nada más que no pude subir. Toma todo el tiempo de reaccionar. Voy a bajar. Voy a intentar matarlo porque si no, no salimos de aquí. Tengo miedo acá, ¿eh? Me ha reventado. Dale, dale. ¡Oh! Dios mío. ¡Oh! ¡Qué susto, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tengo mucho miedo. Me voy de aquí, busco un sitio donde vivir y ya está. Y me hago mi casa, la protejo y ya no me podrán atacar más o sí, no sé. ¡Ah! ¡Corre, corre! Del día número 4 al 10, después de haber salido corriendo de ese castillo y de haber sido atacada por Herobrine, Lia se encontró una estatua otra vez de Herobrine. Y tenía un poquito de miedo, pero solo era una estatua, así que no pasaba nada. Encontró una aldea al fondo y esperemos que esta aldea tenga muchísimas cosas. Y fijaros aquí, yo no hubiera cogido esta esmeralda, pero claro, contando con que va a ir a una aldea, a lo mejor encuentra algún tradeo interesante, ¿verdad, chicos? Así que es bastante inteligente coger la esmeralda. Y bueno, vamos a ver si hay algo interesante en esta aldea, algún tradeo. A ver, usted, señor aldeano, ¿cómo que 5 por un casco de hierro? ¡Le quedaba uno, chicos! No puedo conseguir ese casco de hierro, vaya F. Y aquí se asustó porque un zombie salió prácticamente en su cara y fue a matarlo rápidamente. Hay que tener cuidado, Lia, con estas casas encantadas de zombies porque dentro tienen spawn y es aconsejable quitarlos porque fijaros lo que ella hizo. Fue, entró con mucho cuidadito y decidió mirar el cofre antes que quitar los spawns. Por lo que, ¿qué ocurrió? Que aparecieron en su cara, le golpearon y ella salió corriendo. Bueno, no es nada grave ya que son zombies, pero igualmente hay que tener mucho cuidado. Y ahora decidió saquear todas estas zanahorias para tener mucha, mucha comida. Vale, chicos, después de tanto tiempo, tantos días andando... ¡Fuera! ¡Fus, fus! No sé, son molentos. He encontrado esto. Es un barco. Espero y deseo que haya algo debajo, aparte de una araña. Un cofre interesante, no sé, algo, lo que sea, cualquier cosa me viene bien. Un cofre, vamos a bajar. Cofre, cofre, cofre. Espérate, primero subo. Me quedo sin conseguir. Sube, sube, sube. Sube. Venga, sabemos dónde está el cofre. Vamos a coger el hierro. Todo esto y las palas a mí. Vamos, corre, corre. Acá me podría que se la quede el barco porque yo paso. Después, después, hay que confiarme. Yo confío en mí. ¿Vosotros confiáis en mí? Espero que sí. Oh. Vale, os cuento, ¿vale? Mi casa la voy a hacer en ese árbol de ahí. Eso es lo primero. ¿Por qué? No sé, me ha apetecido. He visto el árbol y dicho ahí. Otro. Tenemos caballo. Ya está. Una cosa. Me quiero hacer armadura. ¿Por qué? Porque hay mucho peligro. Y me quiero estar preparada por si acaso. Pasa lo que sea. Me da perfecto. Ah, me da perfecto para todo. Nice. Y ya está. Ahora me siento más protegida, sinceramente. Vamos a mirar primero esa casa. Y luego haremos nuestra casa ahí arriba. Jijiji. Jijiji. Vale, lía bien. Jijiji. 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 De verdad no sé por dónde pasar. Se rompe ya. Qué ganas de atravesarse. Jijiji. Venga en sonda pa. Solo vengo a ver lo que te... Guau. No tengo absolutamente nada. No. Se rompe. Un casco. Gracias. Ya no... No lo necesito. Bueno. Por si se rompe, ¿vale? Disco de música. Y me llevo esto. Necesitamos música. En nuestra casa. Y la cama. Te lo cojo prestado, ¿vale? Un yunki. Interesante. También va. Lo cojo prestado. Ya te lo devolveré. O no. Señor pescado. ¿Qué tal si probamos mi armadura? Son de paz, ¿vale? No. No creo. Ni tan mal, la verdad. Del día 12 al 18 lo que hice fue talar árboles y conseguir todos los materiales que necesitaba para hacer la casa. Día número 18. Os presento mi casa. Y todos los vecinos que tengo. No es la gran cosa, sinceramente. Voy a ser honesta. Pero le he puesto todo mi cariño y amor para ver esta casa. O hago un house tour. Estas son las vistas que voy a tener en mi casa. Va a ser todo de este mismo color porque probablemente se llene. Y nada más subir, encuentro cuatro hornos y un cofre. Como Apache había que poner más cofres, por el simple hecho que haremos más. Sube a la escalera y te encuentras en mi cama con la música. Con el disco y la música. No sé dónde se ha saltado el disco, pero bueno. Si preguntáis el por qué no hay techo, he decidido no ponerlo. Si vienen los phantom, pues tendré que pelear con ellos. Subimos para arriba y aquí lo que haré... Ahora mismo no hay nada. Lo que haré serán las librerías y la mesa de encantamientos para encantar. Chicos, tenía pensado irme a dormir, pero... ¿Me explicáis qué puede ser esto? No paráis de salir. Antes estaba aquí, ahora está aquí. ¿Se mueve? Si yo me muevo, ¿se mueve? No lo sé. Pero no puedo hacer nada tampoco. ¡Mira, mira, mira! Creo que viene. Creo que viene. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tengo miedo. ¿Dónde tengo que dar? Le he dado, le he dado, le he dado. ¡Eh, míralo! Ahora le di. ¡Venga, venga, pelea! ¡Vale, vale, no peleas! Si tú me miras, yo te miro. ¿Ya no quieres pelear? ¡Qué traidor! ¡Era guerra de mirada! ¡Guerra de mirada! El primero en moverse pierde. Perdiste. ¡No! Así no puedo luchar contra él. ¡Que deje de hacerte invisible! ¡Que luches! No tengo culpa de que tú no tengas escudo. ¡Venga, lucha! ¡Lucha! Por favor, es inmortal. Día número 20. Sigo intentando acabar con Jack, pero me es imposible. Por el simple hecho de que mirad lo que le queda de vida a mi escudo. Creo que se ha hecho daño bajándose. Después de esta batalla eterna, mi plan va a ser buscarme una buena armadura. O al menos una buena arma para poder luchar contra los crepipastas sin que sean tan duros. ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Míralo, míralo! Pero no, 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 venga. Te escondes, ¿eh? Venga, pelea de mirada otra vez. Toma. Por favor. ¿Te regenera o algo? ¡Oh, por fin! ¡Por fin! ¡Lo conseguí! ¡Volvamos a casa! ¡Corre! ¡Volvamos a casa! ¡Merezco un descanso! Madre mía, vecinos. ¡Furra! ¡Furra! Creo que me voy a quedar sin casa, chicos. Creo que me voy a quedar sin casa. ¡Oh, my gosh! Hola, talma. Me quedo sin casa. Mis vecinos me roban la casa. ¡Ah! Déjenme. Lo bueno es que... Pega un poco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me lía! ¡Se me lía! ¡Se me lía! ¡Corre! Chicos, creo que me he quedado sin casa. Del día número 21 al día número 30, Lía salió a explorar en busca de nuevas armas, nuevas armaduras para enfrentarse a esos Creepypastas tan fuertes que estaban a punto de llegar. Mientras Lía estaba explorando esta zona, encontró a unos Creepypastas muy extraños que hacían un sonido muy raro y eran súper rápidos. Mirad aquí cómo ese estaba corriendo y Lía salió corriendo hacia el agua para protegerse y este Creepypastas lo siguió e intentaba comerse a Lía. Pero ella se defendía bien con su achita y de un par de golpes consiguió derrotarlo sin muchos problemas. ¿Qué era lo que estaban protegiendo a estos Creepypastas? Por cierto, soltó un frasco con experiencia que, bueno, vendría bastante bien y protegían este barco medio hundido. Veremos a ver, chicos, qué tenía. Algo interesante, algo que le va a venir muy bien a Lía. Pues lo vamos a ver en breve. En aquel día termina de nadar y llegará al barco. Ahí está. ¿Tendrá cofre? No tendrá. Está explorando. Sí que tiene un cofre, chicos, en el que Lía encontró una alabarda de diamante, un escudito de diamante y también carbón. Y aquí podéis ver cómo Lía cogió también el disco de música, no sé para qué, pero bueno. Ni se lo pensó, se quitó su escudito de madera y se equipó con el nuevo y su alabarda y ya tenía mejores escudos y mejores armas. Genial. Chicos, he visto otro bicho de alto. No te puedo hacer tanto daño. ¡Curri, curri, curri, curri! Y te aseguro. El leano, ¡protéjame! Creo que voy a pasar aquí la noche y espero que haya algo bueno en esta aldea. Día número 31. Mirad lo que ha salido arriba. Jero Brine. ¿Pase uno? Hola. ¿Dónde? ¿Se está haciendo daño el suelo? Sí, efectivamente. Si es a fuego es porque está por ahí. Aldea no se rara. A ver bien, observando. Está destrozando todo. ¿Dónde está? ¡Hala! ¡Mata! ¡Ah! ¡Míralo, míralo! Madre mía. ¿Lo que me toca ahora? ¡Echo de menos, Mapachi! ¡Ale, en la pelea era mejor que yo! ¡Mapachi! ¿Dónde está? Me irá en amiga al agua. ¡El agua es mi amiga! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Ah! Es duro, eh Es duro ¡Dobá! ¡Aaah! Si fuera un arco ¡Todo sería más fácil! ¡Pero Brian! ¡Deja de escupir! ¡Y ven y lucha! ¡Amar de subir! ¡Toma! ¡Toma! Venga, venga ¡Más fáciles! ¡Hala! ¡Mírale! ¡Que la devuelvo! Esto no, eso no se puede ver Yo ahí quemándome con el agua al lado Ahora lo estoy buscando Para terminar la batalla Le quedaba poca vida realmente Así que no sea cobarde y salga Eh... O no ¡Aaah! ¡No! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Me voy! Me voy a casa ¡Adiós! Creo que el lugar más seguro es bajo agua Socorro, chicos Socorro ¿Libraría? No sé cuántos libros teníamos, lo veo Es de noche Deberíamos de dormir, sinceramente Sí, vamos a dormir Voy a hacer que aparezcan más mobs Y es lo que nos faltaba con la poca vida que tenemos Día 32 He ido a ese huerto Que al parecer ya lo han vuelto a plantar No sé Y he cogido patatas Y he cogido patatas Ya me he comido las que necesitaba comerme Pero he tenido que venir rápido a esta casa porque tengo visita Y necesitaba alimentarme ¡Hola! Ya me la llevo En esta casa creo que no hay nada Ah, sí hay, hay un cofre Vaya, vaya Más comida Interesante Me gusta esto No sé qué estoy haciendo Ahí está Y una pechera de diamante Maldita Creo que esto Se hace con lo que suelta Herobrine tal vez No sé Pero sé que con esto voy a aguantar más Vale, aguanto más pero... ¡Corre! ¡No! Estoy rodeado otra vez Mi vecino ha muerto Creo que me están diciendo que vuelva a casa Debería de hacerlo, la verdad Quiero recuperar mi casa Del día número 33 al día número 50 Lía volvió a casa Pero en el camino se va a encontrar con muchísimos creepypastas Que le van a poner las cosas muy, muy difíciles Me recuerda a los bichos chiquitos esos Pero este no es chiquito Esto es grande No sé si podré contraer Yo creo que sí ¿Cómo? ¡Hola, hola! No No pega mucho Y si Lanzo a la lava O me lanzará a mi ¡Ah! ¡Venga! ¡Pelea! ¡Pelea! En este caso No entiendo por qué Lo jugo Si te vas ¡Me voy! ¡Vete! ¡Vete! ¡Déjame alimentarme! ¡Me voy corriendo! ¿O no? Ay Dios mío Yo no sé cómo sobrevivo, ¿eh? Te lo juro que no lo sé ¿Y qué hace esto? ¿Se me lo come? No, no se come Sigamos Él camina Para casa Por fin Casa Creo que estoy muy cerca ya Reconozco estos árboles Del día número 51 al día número 60 Volviendo a casa Lía se terminó perdiendo Y por las noches Fue atacada por la novia de Chucky No recuerdo ahora mismo su nombre Pero fijaros cómo se tuvo que tirar desde un precipicio Para salvarse de ella Se quedó a muy poca vida Tenía que ir comiendo Enfrentándose a ella Pero menos mal que todo se quedó ahí Y después de una intensa pelea En el río Bueno, más bien era un lago Consiguió destruir a esta muñeca maldita Y por fin Se pudo salvar Y por fin se pudo salvar ¿O no? Porque Herobrine volvió Pero esta vez con forma de pollo Herobrine está equivocado de apocalipsis Este no es el apocalipsis de los pollos Consiguió Lía derrotarlo Ya que obviamente era un pollo Aunque fuera Herobrine Pero era un pollo Con vida de pollo Y... Sin más historias Lía siguió buscando Siguió intentando volver a casa Aquí se asustó Porque pensó que la caída era más grande Pero no Era una caída chiquita Y encima con agua Se encontró a muchos creepypastas Cabezones Pudo con ellos Con su nuevo equipamiento Súper, súper fácil Y ya Ya casi Estaba en casa Pero lo peor de todo Era que en casa Había todavía Más creepypasta Día 61 Mientras volví a casa Talé unos cuantos árboles Para poder hacer La librería La mesa de encantamiento Pero claro Pensé No tengo diamantes No tengo sidianas Creo que tengo que hacer una mina Y ya De una vez por todas No me mata nadie Y me van a matar ahora ellos Maldición Corre, corre Vale chicos Me estoy acercando a casa Así es como estoy llegando Los vecinos no me dejan entrar Esto es lo más triste Que he podido vivir En Minecraft Se está haciendo de noche Muy bien Todo perfecto La verdad Quiero llegar ya a casa Dormir En camita Cojar toda la comida Que me dejé en el horno Antes de salir Porque mi vecino No me dejaron volver a subir Día número 62 Ya Lía por fin Está en su casa Está recuperando Toda la comida Que se había dejado En su horno Está poniendo Más a cocinar Y ahora Su objetivo principal Va a ser Construir La librería Para la zona De encantamiento Para ello Va a coger Todos los libros Que tiene Y Bueno Es una manera extraña De crear las librerías Pero aquí cada uno Crea las librerías Como quiere Yo no voy a ser Quien para juzgar A ver No sabemos muy bien Que ha hecho Ahí Lía Pero bueno Aquí Está volviendo A coger los libros Vale Está utilizando Mi método Aunque no le va a dar Para construir Todas las librerías Va a tener que ir A por más madera En un futuro Y aquí está poniendo Pues la que ha construido Muy bien Del día Número 63 Al día Número 84 Lía Se decidió a ir A las minas Más profundas De todo Minecraft Con la intención De encontrar Varios materiales Entre ellos Diamante Obsidiana Y Lápiz lazuli Por suerte El diamante Lo encontró Bastante rápido Bueno Claro Bastante rápido Lo veis vosotros Ya que Fijaros todos los días Que se tiene obvinando Pero bueno Oye chicos Yo también hago esas cosas Tan raras Como poner una antorcha Para luego picar ese bloque Cuando estoy jugando No lo sé Dejádmelo en los comentarios Si pensáis que yo también Hago cosas raras Bueno Aquí estamos viendo Como Lía consiguió Sus primeros diamantitos Y fijaros que Estas cuevas Son mucho más peligrosas Que las normales Por el simple hecho De que tienen Esa especie De bloque ácido Que si lo pica Da agua ácida Y de vez en cuando Sale agua ácida Ese Concretamente ese Es muy muy peligroso Porque prácticamente Te quedas atrapado Y mueres En pocos segundos Así que bueno Objetivo número uno Encontrar diamantes Completado Y el objetivo Número dos Conseguir lápiz lazuli También completado Aquí estamos viendo Como Lía encontró Muchísimo lápiz lazuli Probablemente Más del que necesite Al fin y al cabo Siempre encontramos Mucho lápiz lazuli Y luego No gastamos tanto Pero bueno Ahora Lo más fácil La obsidiana Y fijaros Lía Tuvo que buscar hierro Hacerse un cubito Y conseguir agua Pero fijaros Una cosa interesante El agua ácida Servía Así que perfecto No tuvo ni que salir De la mina Bueno Aquí ya había conseguido Obsidiana Y ahora Pues obviamente Se tenía que hacer Un piquito De diamante Ahí está Conseguimos la obsidiana Y todo eso ¿Para qué? Pues para la zona De encantamiento Concretamente Para la mesa De encantamiento Así que bueno Es más Creo que tenía Cinco diamantes Le daba justo Para el piquito De diamante Y también Para la mesa De encantamiento Wow Bueno Creo que va siendo Hora de subir A la superficie Día número 85 Por fin Volvemos a casa Después de Fermer todo Estoy rodeada De madera No tengo que buscar Simplemente Tengo que talar En fin Cosas mías Voy a ver Si puedo hacer La mesa De encantamiento Cuántas librerías Pudo hacer más Y aquí Lía por fin Se puso a hacer Las librerías Que le hacían falta Aunque ya os digo Que terminó Haciendo más De las que Necesitaba Pero bueno Aquí cada uno Hace las cosas Como quiere Y mirad Lía ya estaba poniendo Su zona De encantamiento Hizo muchísimas Muchísimas Librerías Y de manera distinta Como yo Lo suelo hacer ¿Eh gente? Pero bueno Lía Te hace falta Una mesa De encantamiento Así que me temo Que vas a tener Que volver abajo Y a craftearla Y fijaros Que manera Tiene de craftear La mesa Es diferente a la mía Claro que es mucho Más rápido Bueno Ya tiene la mesa De encantamiento Así que Es momento De encantarse De encantarse Algo ¿No Lía? ¿Qué te va a encantar? ¿Un palo? A ver ¿Con qué creéis chicos Que va a salir Ese palo encantado? ¿Con filo 5? Wow El mejor palo De Minecraft De todo el mundo Del día Número 86 Al día Número 90 Toca farmear Así que Lía Utilizó Todos los frascos De experiencias Que tenía Y decidió Bajar abajo Ya que Sus vecinos Como ella Los llamaba Pues estaban En grupo Estos Kirbypastas Realmente No pegaban mucho Pero claro Si se agrupaban Si que podían Llegar a ser Muy Muy peligrosos Así que igualmente Hay que tener Bastante cuidado Ahora Lía quiere farmear Para encantarse Su arma Me queda Una larga noche Aquí Una larguísima noche Día 91 Después de Creo que 4 o 5 días No lo sé cuánto Podemos volver a casa Es imposible O sea He acabado con mucho Y míralo Ahí siguen A tope Ese también Ese es el nuevo vecino Se ha mudado hace poco Tenía muy rompibilidad Tres Vamos a ver Que Tocó Ni tan mal Y las botas Caída de pluma Me interesa Caída de pluma Y Me faltaría Esto Y rompibilidad Y rompibilidad Y rompibilidad Y ya estaría Podría Podría intentar Sacar Un arco Infinidad Y me ayudaría Bastante Podríamos probar Realmente Palo Día número 92 He conseguido El arco Con infinidad Y lo he juntado Con poder 1 Y rompibilidad 2 Y daríamos ahí Un amigo Vamos a probar El arco Interesante Me voy a despedir De la casa Me voy a llevar A mi cama Me despido De mi casa Voy en busca De mapache Ya me siento fuerte Para poder ir A por él Voy a enfrentarme Contra Todo lo que Se ponga adelante Del día 93 Al 99 Estuve buscando A mapache Por toda la aldea Ya que me enteré Que estaba encerrado En una Un cerdo Seguro que tú Tienes la respuesta Mapache Hasta aquí Mapache La verdad Que la aldea Es muy tranquila Como para que Estaba aquí La verdad Tú deberías Estar repleto De De bicho Me siento Que me van a rodar Por todo Mapache Está aquí Esta es mi Tercera aldea Que miro ya No sé Dónde más mirar Basta Vaya por Dios Vaya por Dios Creo que Debería Acabar Si le doy Mejor No le doy Necesito Mapache Evidentemente No Es que no le da La placha Y a ese Hay que Vigilar Que al no Venga Vale Puedo Al contra Pum No No vale Bien Acompañado Eso no vale Pum Pum Bueno Me ha hecho Pum 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 Un poco tarde Creeper Ah Otro Jejejeje No le has visto nunca la flecha a nadie o que? ¿Qué pasa con la flecha? No, no A puño otra vez Bueno A ver si va a puño A ver si va a puño Te lo prometo No te creo ¿Dos? ¿Dónde estoy? Hola señor aldeano ¿Estoy en un poblado? ¿Carné podrido? ¿Esto es lo que me vais a alimentar? Hola Hola Mapache ¿Estás bien? Hola Mapache No te vuelvas loco tampoco ¿Qué ves como salís de aquí? Pues no tenemos picos sin que tocaras picas con la mano Al menos estamos juntos otra vez Qué largo el viaje